Estamos terminando esta segunda semana a bordo del MAFRE, en esta sexta etapa de la Volvo Ocean Race y aquí estamos otra vez todos juntos. La semana ha ido muy bien en general, hemos estado la primera parte liderando y siempre en cabeza, pero es verdad que los últimos tres días se nos ha complicado un poco la situación y hemos estado un par de días yendo a contrarole, fuera de fase, poniendo un poco la vela que no toca en el momento que no toca y bueno, hemos perdido bastante terreno, pero afortunadamente ahora mismo acabamos de otra vez tomar contacto con los de cabeza y ahora mismo vemos a Don Fein, que es el líder en proa, está a unas 12 millas, Brunel, Abu Dhabi, Abimédica y nosotros estamos todos juntos otra vez. Y vamos a una calma, así que mañana en 24 horas más o menos estaremos todos juntos y bueno, pues nos tranquiliza y otra vez nos pone con todas las posibilidades de pelear por la etapa, va a ser mañana importante salir de esa calma en cabeza para empezar a coger el nuevo viento dirección norte, dirección Newport, lo antes posible y poder estirar con la flota. Así que nada, contentos, va todo bien a bordo del MAFRE, todo el mundo está bien, condiciones súper buenas, hemos tenido como se ha visto en los vídeos muchas algas, muchos problemas de tener que parar el barco para limpiarlo, pero bueno, parece que poco a poco el mar también se está limpiando y bueno, pues aquí seguimos, como veis, con unas condiciones muy buenas. Hemos perdido un poco, pero hemos tenido que reposicionar, un poco de miles para reposicionar, y ahora hemos tenido todo el barco dentro de las posibilidades, que es muy bueno. Así que toda la flota, barra SCA, va a ser dentro de 10 o 15 miles, es todo a playa para. Tomorrow, vamos a ir a este trough, que es un área de no wind, y chifre, guste, thunder-storme, así que creo que la persona que exitsa primero, va a ser en una muy buena posición. Así que creo que es un gran día de mañana, y luego el final pusho de Newport. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!